Oye, Martita, pues te tengo una noticia. Ay, bendito sea Dios, una. Una. No, varias. Porque tú tienes muchas ganas de que se haga la segunda parte de la vida de Luis Miguel. Sí, pero también nosotras, ¿eh? Yo también tengo ganas. Sí, pero pues Martita... Es la Luis Miguel Lóloga. Yo soy fiel. Ella es la de todo con todo. Bueno, pues déjenme decirles que en exclusiva... Yo soy la fan. Toño Mauri nos confirma si se va a hacer o no se va a hacer la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Vamos a ver. Y ahorita me dices, ¿por qué, Toño? Están buscando los tiempos para poderse sentar a escribir. Porque es muy difícil cuando él tiene una gira tan pesada. ¿En qué momento te vas a sentar con los escritores a narrar y a platicar para que ellos vayan tomando todo eso? Ahora, de que viene, viene. O sea, eso es un hecho. Ya está. Faltan muchas cosas. La verdad, faltan muchas cosas. Pero también la comprensión de la gente y del público. Sabiendo eso, creo que te involucras con él y dices, oye, ya entiendo una serie de cosas que pasan. Porque de alguna manera reaccionamos a la situación de lo que nos toca vivir. Y yo creo que para él, digo, sin hablarlo y sin nada con él, pero lo que sentimos todos, ¿no? Cada quien tiene su opinión. Pero creo que es algo con lo que vive todos los días, ¿no? El tema, y eso sí lo puedo decir porque eso es un tema que para él sí ha sido básico, el tema de su mamá. Es tu palpita. ¡Qué alegría! Muy bien, poquito. A ver, niños folgoriosos, ¿qué tiene que ver Toño y Mauri? Está dentro de la producción. Pues supongo que trabaja en Gato Grande. ¿Su cuñado es Miguel Alema? Ay, bueno, pero yo y el público no saben. Pero creo que está dentro de la producción y aparte es de los amigos cercanos de Luis Miguel. De Mickey Wells. Y de todo ese grupito de los que están realizando todo esto. Ay, pues qué padre porque a mí me encantó la primera temporada. Qué bueno que haya una segunda. De hecho, Toño salía en ese cameo donde salían en el Baby O. Ah, sí. Ahí salía Toño también. Y Carla, su esposa. Sí. Beto Santos, el burrito. Sí, sí estaban. Miguel. Sí. Todas esas... ¿Cómo crees que dice el promedio despedida? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el promedio? ¿Cómo dice que ya se acabó el programa? ¿Por qué tan raro? Oigan, es groma. Anuncia de mañana, anuncia de mañana. Anuncia nuestro programa de mañana que está increíble. Mañana lo vamos a anunciar. ¿Hoy no podemos? No, porque tengo preparado una noticia para mañana. Oh, qué la canción. Tengo todo preparado para mañana. ¡Gracias! No, porque... No, pero... No, pero...